Salzador El gran faraón ¡Wallet! José Quijito Y honor Los diamantes arriba a Plana Mayor ¡Sí! Pínalo José López Pínalo Damián y Corina 2019 ¡Damián y Corina! ¡Damián y Corina! ¡Damián y Corina! ¡Sabor! ¡Sabor! Una bollecita Corina Una bollecita Corina Otra bollecita Damián ¡Entras para hoy! Aunque muy lejos te hayas ido ¡Sabor! Siempre te recordaré Del destino que nos separo Siempre me recordarás que amor por favor no te olvides de mi vida amor, amor, amor nunca me olvides amor, amor, amor regresa pronto amor, amor, amor te necesito te necesito amor, amor, amor amame una vez más ¡Oye Pinaldo! ¡Que vive el amor entre Damián y Damián! ¡El amor al final siempre triunfa! ¡Siempre! Toda esta gente vino por ustedes para Corina y Damián para Corina y Damián ¡Los amamos! ¡Muchas bendiciones! ¡Aquí está tu grupo! ¡Sisterio! Amor, amor, amor nunca me olvides Amor, amor, amor regresa pronto Amor, amor, amor que necesito yo Amor, amor, amor amame una vez más ¡Banzo! ¡Polición! ¡Banzo! ¡El rock para hoy! ¡El rock para hoy! ¡El rock para hoy! ¡Internacional! ¡Que viva Bolivia! ¡Que vivan los pasajes! ¡Que viva! ¡Corina! ¡Damián! ¡Corina! ¡Sentano, Sentano! ¡Eh! ¡Eh! ¡Sentano, Sentano! ¡Eh! ¡Eh! ¡Sentano, Sentano! ¡Sentano, Sentano! ¡Eh! ¡Santa Cruz! ¡Lana Mayor! ¡Tómate cerveza! ¡Toma, toma! ¡Tómate cerveza! ¡Toma, toma! ¡Vuelve la Santa Cruz! ¡Levante la mano! ¡Oh! ¡Oh! Nunca me imaginé que un día serás feliz cuando yo te conocí más y más me enamoré a pesar de sufrir cuando esté en mi corazón ha pasado poco tiempo y mira que somos ¡Los! 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 Los varones un silbido fuerte Para ya no pensamos en ti Tomaré y tomaré hasta morirme Fijiste un amor que jamás sentiste Y a tu vez, acá todo se termina La culpable fuiste tú Ya que todo se terminará Las palabras que me decías Todas, todas fueron mentiras Todas, todas fueron mentiras Muchas gracias Adriana, señora Corina Esta fiesta de ustedes Esta fiesta es para ustedes ¡Difuerte! ¡Dinendo juntos! ¡Sabaya! ¡Dónde está Sabaya! ¡Guachacaya! ¡Báillalo! Sabaya, arriba Sabaya, arriba Sabaya, arriba ¿Dónde está Guachacaya? ¡Guachacaya! ¡Arriba! ¡Guachacaya! ¡Arriba! ¡Guachacaya! 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 ¡Las chicas un grito! ¡Ay, Dinaldo! ¡Oye, qué bonito! Para ya no pensamos en ti ¡Báillalo! Tomaré y tomaré hasta morirme ¡Guachacaya! ¡Guachacaya! Fingiste un amor que jamás sentiste Ya te ves Acá todo se terminó ¡Se acabó! La culpa, amor Fuiste tú De que todo Se terminara Las palabras Que me decían ¡Oye, mi amor! Todas, todas Fueron mentiras ¡Somos misterios! Todas, todas Fueron mentiras ¡Que viva Daniel! ¡Que viva Corina! ¡Que viva los pasantes! ¡Los pasantes! ¡Arriba! ¡Los pasantes! ¡Arriba! ¡Los pasantes! ¡Arriba! ¡Los pasantes! 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 Sin fronteras, arriba sin fronteras, adelante la mano, plana mayor, los poderosos diamantes, gracias a los pasantes que, que viva la ocasión de San Rivera, esto es, por Damián y Corina, por Damián y Corina, por Damián y Corina. Salud, salud, yo me toco, yo me bailo, yo me lloro, por Damián y Corina, los queremos, los queremos, los queremos, los queremos, los amamos, los amamos, los amamos, los amamos, los amamos. Salud, 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 Arriba Fumasi, un Fumasi, arriba Fumasi, arriba Fumasi Toma este bloque más alegre Es lo que más alegre, arriba Es lo que más alegre, arriba Es lo que más alegre, arriba Con las manos arriba, los brazos arriba Sonido de brazo, lo máximo Entro en la pasión del tiempo, así me estimo llamando No puedo vivir su mente, si no estoy siento que muero No importa que hable de gente, quiero amar que está la muerte No importa que hable de gente, quiero amarte para siempre No importa que hable de gente, quiero amarte hasta la muerte No importa que hable de gente, quiero amarte para siempre Ucumasi, arriba, Ucumasi, arriba Los amigos descendieron desde Huachacalla Quiero amarte, hasta la muerte, quiero amarte Hasta la muerte, mi amor Y las manos arriba Sube la mano, sube la mano, sube la mano para arriba todo el mundo Sube la mano, sube la mano Venida Santa Cruz Entre las pasiones del tiempo, así me estimo llamando No puedo vivir sin verte, si no estoy siento que muero No importa que hable de gente, quiero amarte hasta la muerte No importa que hable de gente, quiero amarte para siempre Muévete, 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 muévete No importa que hable de gente, quiero amarte hasta la muerte No importa que hable de gente, quiero amarte para siempre Muévete, muévete, muévete Muévete, muévete, muévete E, 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 e Y mando campos, ahí están la gente que te quiere ¿Cómo dicen? Sigan bailando, sigan gozando, no dice Dios ¡Ve con acelerados amigos! No importa que hable la gente, quiero amarte hasta la muerte No importa que hable la gente, quiero amarte para siempre No importa que hable la gente, quiero amarte hasta la muerte No importa que hable la gente, quiero amarte para siempre ¡Buenos días!